¿Qué onda matos? ¿Qué onda morras? Este es un video más para el YouTube ¿Qué onda matos? ¿Cómo se encuentran? Esperemos que estén súper bien Hoy un video más, les recuerdo que hoy es 24 de diciembre Nosotros vamos a trabajar, ya tenemos lista la papamóvil El video lo van a estar viendo posteriormente, o sea, no sé, si como panero o por ahí más o menos Entonces pues esto hoy fue 24 de diciembre Espero que se hayan pasado súper chido, que hayan tenido una Navidad súper bien, súper chida Ya en el futuro, porque este video así será primeramente Dios Espero que se hayan pasado súper chido y con toda su familia y que hayan estado súper bien y súper todo Hoy en este video vamos a ir a festejar la Navidad a un centro de habilitación No me acuerdo cómo se llama, pero casi por regular, casi cada año nos contratan Por últimamente, como unos tres años seguidos menos desde la pandemia No nos contrataron, la verdad, en ese anexo la fiesta siempre se pone muy chidas Esperemos que el día de hoy también se ponga igual Ya tenemos todo listo, ya está mi canajo en la adentro, no vamos a esperar que salga Y volvamos a continuar con el video Hoy en día vamos a lanzar al centro de habilitación Vamos a ir a llevar nomás las cosas, porque no podemos instalar Porque ellos todavía tienen algunas juntas o algo Pero vamos a llevar las cosas, porque al rato ya no se puede pasar Porque es un puto desmadre y un chingo de gente Entonces, por esta tarde vamos a llevar las cosas Las dejamos y al rato vamos y conectamos Ya que, ya que esté mal la gente Porque ellos tienen una junta antes de iniciar con este pedo Tienen una asamblea o cosas de esas No sé muy bien cómo ellos se manejan Así es que los invito a que se queden conmigo Hasta que les demos final a este pinche video Esperando que se sigan conectando aquí conmigo Gracias por estar aquí Y síganse suscribiendo Así es que vámosle, vamos a centro de habilitación Vamos a ver qué tal sale este pinche evento Hoy 24 de diciembre Cámara, vámosle, fuga Bueno, ya llegamos al anexo Ya vamos a empezar a bajar las cosas Se llama el anexo de nacer a la vida Pinche banda loca Pues así de repente quedamos en pedos Que a veces no sabemos controlar Vamos a empezar a bajar las cosas Ya tenemos un compito que nos va a abrir la puerta Para empezar a descargar Ya está mi canal Juan allá Y nos vamos a pasar Porque ahí vamos a ver qué tal sale Continuamos en el video Bueno, nosotros ya estamos aquí en el anexo Ya están todos los preparativos por la noche Como les digo, hoy es 24 de diciembre Aquí tenemos ya todo el tiradero Pero como al rato Y hay un chingo de gente No podemos pasar los tramos desde antes Entonces nosotros como a las 8 Vamos a venir a montar el equipo de sonido Para acomodarlo ya que no estén las cosas estas Para dejar todo ya instalado Aquí en el anexo de nacer en la vida Aquí está el abuelito, los regalos A ver qué nos toca Todo el cagadero Y les muestro Pues así está el toque torreo Y así va a estar el pedo al rato Pues nosotros nos vamos a pasar a retirar ya de aquí Porque además vinimos a dejar las cosas Y ahora vamos a regresar ya bañados y perfumados Para acomodar y ordenar el sonido Que no se puede quedar muy bien Porque pues hay un chingo de banda Hay un chingo de gente Pero pues así la vamos a tener que echar Como les mostré ya estamos todos listos Entonces mi canal y yo pues ya nos vamos a ir a la casa Y ya todos vamos a regresar De aquí no nos queda lejos de la casa Estamos como a 5 o 10 minutos en carro Y ahorita ya vamos a regresar Nos vamos a ir Y vamos a regresar al rato para instalar Así se queden hasta final del video cabrones Porque esta fiesta promete que va a estar épica 24 de diciembre Ya saben y hay que ser yo De la plaza patilla Comentamos el video cabrones Cámara Aquí estamos con un compa del barrio Y ya tiene aquí residencia Su casa propia y todo el pedo ¿Cuál tienes aquí ya güey? No pues ya tengo un buen rato Aquí En mi casa No lo dudo güey Aquí tenemos otro compa Toda la banda Uuuu A todos se vean en el YouTube cabrones Renacer a la vida papá Vale pues continuamos el video A nosotros lo grabamos Ya que estén bañados y cambiados Toda la banda Cámara cabrones Pues ya estoy ubicado Aquí en el centro de la habitación Vamos a estar trabajando El día de hoy en la navidad Como pueden ver Hay un chingo de banda Pásale canal Hay un chingo de banda Vamos a ver que tal se pone Mi canal ya está conectando Estamos acabando las cosas Pues ya hay un tumulto de gente Y hace un chingo de calor aquí adentro Y afuera hace un chingo de frío Entonces ya estamos conectando Vamos a estar acomodando Aquí como pueden ver Aquí en el centro de habilitación En la cena de la vida Hoy te pregunto bien Para no mandarles un dato equivocado Así es que ya mi canal está acomodando Para empezar con este pedo Aquí tenemos a todas las anexadas Porque este anexo es mixto Y vamos a ver que tal Aquí está uno de los padrinos El padrino Dani Que va para allá Entonces ahorita vamos a ir viendo Como vamos a acomodando Ya tenemos aquí las bocinas Acá de este lado Y a mi canal Entonces damos Nos vemos ya como quedó el montaje Y continuamos en este video Recuerden que hoy es 24 de diciembre De navidad Continuamos en videocamara Pues lo acabamos de instalar Ya estamos listos para comenzar Con el evento de hoy Hoy es 24 de diciembre Vamos a hacer un chingo de calor Como pueden ver Hay un chingo de banda Un machín de gente Así es que vamos a ver Que tal sale el evento Mi canal ya está bien listo Viene desde el celular Así es que le voy a estar pasando Las tomas de que tal sale el evento Estamos aquí en un centro de habilitación Para toda esa banda Que se perdió en la droga Y aquí la banda Los quiere alivianar Para que se la sigan pasando chido Así es que vamos a empezar Con este pinche evento A ver que tal sale Ya saben Y que se yo Y directamente la pelas de apatía Y comenzamos Cámara cabrones Unos minutos más tarde 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 A ver estamos montando la cámara La celular porque van a salir En mi canal de Youtube Ahí van a salir En mi canal de Youtube Porque no busquen ¡Alto, venga! 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 ¡Alto! ¡Alto!